Voy a presentar a Julio De Vido, él es el ex ministro de planificación federal durante los gobiernos kirchneristas y preso político durante el macrismo. Buenas tardes Julio, ¿cómo estás? Acá Luciana Glesser, Sebastián Premisi y Manu Pol, te saludamos. Hola, ¿cómo estás Sebastián? ¿Cómo estás vos compañeras? Muchas gracias por tu tiempo Julio. Bueno, a ver, te llamamos básicamente para que nos ayudes a entender qué es lo que está pasando alrededor del gasoducto. Hasta acá sabemos que es una mega obra muy importante que requiere la Argentina, que he pasado dos años y medio de gestión, parecería haber estado durmiendo la siesta, que finalmente se activa y todo parece dárselo a Paolo Roca y a partir de allí pasan tres días, renuncia un funcionario que no entendemos bien quién es, pero es el que está a cargo de la obra y dice que renuncia porque la obra no está activa cuando sigue, en realidad se dieron los pasos más firmes que fue dársela o darle las concesiones o habilitar la licitación para Roca, liberarle los fondos, estamos muy lejos, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuál es tu lectura? Mirá, Antonio Pronsato fue presidente de Energaz cuando yo fui ministro, era un funcionario excelente y no descarto que lo siga haciendo horas y tiempo que no hablo con él, con él construimos 5.000 kilómetros de gasoducto. El problema no es Paolo Roca, el problema es Vaca Muerta, el problema es donde Paolo Roca tiene gran parte de la producción de gas y petróleo ahí, junto con Galucho en Altavista y bueno, en parte de Tim y Pérez y algo que creo que le queda a él. La cuestión es el rol y el protagonismo que el Estado debe tener en la explotación y explotación petrolera y en la producción y la generación de energía en el país. Esto está totalmente cooptado por la actividad privada que es una actividad parasitaria que vive permanentemente los subsidios del Estado. Entonces, como consecuencia de eso, obviamente, que Chile es la única fábrica argentina de caños para gasoductos, es monopólico. Lo mismo que pasa con los alimentos, donde la mayoría de las empresas productoras son monopólicas. Y como el Estado no toma el control tampoco del comercio exterior, caemos inevitablemente en los monopolios para lo que fuera. Así que, bueno, yo mucho más no sé, no sé por qué renunció Fronsato tampoco, pero te digo que mientras fue funcionario mío, fue un funcionario muy, muy eficiente y la verdad que batimos récord de construcción de gasoductos durante su gestión y primero de Julio Maduro, que fue el primer interventor del Emergas en el año 2003. Julio, ¿cómo te va, Sebastián? ¿Cómo estás, Sebastián? Bueno, digo, pensando en el objetivo que tiene el gobierno, que es llegar con el gasoducto para el invierno del 2023 y dada tu experiencia en la construcción de gasoductos, ¿crees que se puede llegar en tiempo y forma, digo, más allá de las cuestiones técnicas que pueda haber en el medio de la construcción? Pero digo, ¿se está dentro de los plazos normales o nos están diciendo que se llega al invierno que viene cuando muy probablemente no sea así? ¿Cómo la ves también? Mirá, en realidad vamos a analizar primero, es decir, si el gasoducto se está construyendo para la producción de gas en la Argentina, para el desarrollo de la industria, una industria nacional de base, industria pesada, todo lo que está relacionado con la gasoquímica, con la siderurgia, con un absoluto proceso de regulación por parte del Estado para que la siderurgia sea una actividad que sea rentable para todos los argentinos y no solamente para Pablo Roca. Entonces, evidentemente, ese es un escenario. El otro escenario, que lo estemos construyendo para exportar gas a Brasil. Si nosotros lo estamos construyendo para exportar gas a Brasil, como inclusive manifiestan muchos funcionarios, y o a países limítrofes, hasta que venga la etapa de las energías limpias, que es un proyecto que tiene Estados Unidos, no sé exactamente si es el que más le conviene a la Argentina, tampoco, no digo con esto producir energías sucias, pero creo que los tiempos y los procesos pueden ser, evidentemente deberían ser diferentes para un país y para el otro. Bueno, si nosotros no cambiamos escenario, no se van a quedar con el negocio de la extracción, con dólares subsidiados, tal cual en el último, o sea, van a pagar dólares al precio oficial y no al precio que los bancos pueden comprar cualquier argentino en el mercado hoy, y además se van a quedar con el negocio del transporte y de la exportación. Cuando el negocio lo marca la exportación, eso hace una transferencia inmediata de la estructura de costos dentro del mercado argentino, o sea, concretamente vamos a consumir un gas dolarizado. Entonces, permanentemente va a surgir la dicotomía si lo subsidiamos o no lo subsidiamos. Y en realidad el precio del gas en la Argentina debe estar regulado por el costo de producción interno, no por el precio de exportación del producto. Tal cual como está el escenario hoy, pareciera que el negocio no solamente de la extracción, sino del mercado argentino, sino va a ser el mercado de exportación, que va a ser finalmente el que le regule el precio del mercado interno a nuestro. Bueno, eso que estás describiendo es un poco toda la lógica del modelo económico que está llevando adelante el presidente Alberto Fernández. Digo, todo está basado en el horizonte exportador, tanto en materias primas agropecuarias como en el sector de hidrocarburos, así que casi que te están respondiendo con la línea que se maneja en el equipo económico. Y es una estructura de producción monopólica, tanto de alimentos como del sector energético, que es la que finalmente traslada a todo el sector alimenticio, a través fundamentalmente del precio del maíz y del aceite de soja, por un lado, y por otro lado a través de la exportación de gas y petróleo, hoy estamos exportando petróleo, no gas, exportando petróleo crudo, evidentemente eso hace que esos valores en dólares, que de valor de exportación, al ser trabajado, exportado y producido y explotado por sectores monopólicos, nos impongan los precios en el mercado interno, por eso tenemos la licuación que tenemos. Esto que planteás tan claramente, ¿no? La necesidad de un Estado que fije el precio de los hidrocarburos, que se reconozcan márgenes de rentabilidad lógicos entre costo de producción y lo que se paga en el mercado doméstico, la participación estatal en el mercado con un jugador de peso, ¿lo plantea algún sector del gobierno o no? ¿O no está ni en tela de juicio? Y daría la sensación que no. Yo en la verdad estoy alejado del gobierno, no formo parte del Frente de Todos, lo digo, esto lo vengo diciendo desde marzo del 2020. O sea, lo voté al Frente de Todos porque me pareció una alternativa válida para sacar del escenario político a la derecha, el macrismo específicamente, y bueno, lamentablemente, bueno, hoy lo vimos al presidente, un discurso, digamos, muy duro contra el expresidente Macri, pero bueno, cuando él le hizo la misa en Luján, era la misma persona que lo acusa de ladrón de Walter Blanco, cosa que obviamente compartimos una gran parte de los argentinos. Julio, ¿cómo estás? Manuel te saluda. Hola. En este sentido quería hacerte una consulta. ¿Cómo ves este nuevo tirón quizás un poco más discursivo, buscando un poco más de épica y resonancia de Alberto Fernández, tratándolo del ladrón de guante blanco Alberto, y pidiendo movilidad en la justicia, que es un punto que se viene insistiendo desde el comienzo del gobierno, que vos sufriste mucho durante los cuatro años de macrismo, pero que al fin y al cabo no logra avanzar, ni por el lado de una discusión en la calle, ni tampoco parlamentaria? Sí, no solamente yo, sino un montón de compañeros, de ciertos milagros y de presa y demás. Me parece que... A ver, estoy de acuerdo con la conceptualización, pero creo que eso habría que haberlo planteado el 11 de diciembre del 2019, no ahora. ¿Y ahora qué hacemos? Y es más, al día siguiente de las PASO dijimos que la devaluación de 60 pesos por dólar, que Macri nos impuso como castigo, o como multa por haber votado al suelte de todos, él dijera que 60 pesos el dólar estaba bien. Todavía empezaron los problemas, en la misa de Luján, evidentemente, quedó sellado una suerte de pacto de no agresión, o de convivencia, con un delincuente de plantel blanco, que no es que el hombre se hizo malo del 10 de diciembre del 2019 en adelante. Fue una basura del 2015 al 2019, eso lo vivimos, lo sufrimos todos, y por eso votamos como votamos en agosto y en octubre del 2019. Julio, ¿y este pacto de conveniencia que decías, de convivencia, perdón, es un poco lo que le está abriendo las puertas a figuras como Milley? ¿Cómo ves ese panorama más político? Fíjate, obviamente, son figuras que emergen como reacción, fíjate vos, son, en términos ideológicos, fuertemente reaccionarias, son figuras que surgen como reacción de la gente, ante la impotencia del gobierno, para cambiar el rumbo, o dirigir el rumbo, en el sentido del contrato electoral del 2019, claramente. Entonces, Julio... No estoy justificando, para mí, es lo peor, es peor que Macri, pero bueno, es lo que está, y la verdad es que, evidentemente, cuando uno mira las encuestas, yo no creo demasiado en las encuestas, pero ahí, si uno participa de la vida política, las tiene que mirar, por lo menos para tener algún tipo de razonamiento, reflexión preventiva, ¿no? Julio, y saquemos al frente de todos, ¿qué tiene que hacer el campo popular en este sentido, contra o con la figura de Javier Deleuil? Me parece que hay que empezar a organizarse, compañeros que están tratando de encontrar una forma organizativa, para generar, de alguna manera, un proceso de resistencia a esta política, que además, fuertemente impulsada por los medios, y por gran parte de los periodistas que participan en los medios de la actual oposición, es decir, que la Nación Más, por ejemplo, algunos programas de América y demás, bueno, ni si a la de TN, que obviamente trabajan en función de generar el advenimiento de un proceso reaccionario de recorte de derechos, que seguramente, al poquito tiempo de asumir, eventualmente, un gobierno de esa característica, generarían un proceso de reacción muy fuerte, que fue, que existía en agosto del 2019, y que lamentablemente fue abortado, fue neutralizado, fue cautelizado por políticas de convivencia, que a todas luces son erróneas, por lo menos en términos ideológicos, desde el punto de vista de lo que yo pienso y siento, debe ser un proyecto político para la Argentina. Entonces, ¿y quién conduce eso? Y no sepa, aparentemente hay una vacancia de conducción, porque Cristina no habla, Alberto, bueno, ahora aparentemente denuncia lo que todos nosotros mismos estamos al frente de todo, y entonces hay un vacío de conducción política del campo nacional y popular, que busca reagruparse con distintas formas. Creo que el otro día el 25 de mayo yo que a mí me tocó participar de un acto donde hubo un acto muy bien organizado, con más de 1.200 concurrentes en un día de lluvia, en el Club Banco Nación, en donde se hizo un planteo de una Argentina diferente, que honrara el 25 de mayo, prácticamente, sacando algunos locos que hubo por ahí, el único acto con participación popular, que yo lo he sentido ha sido eso, y para mí fue un orgullo participar ahí, pero creo que a ese espacio hay que agregar otros sectores, a lo mejor que uno los ve como más de derecha, más vinculados al nacionalismo, pero que son absolutamente reactivos a figuras como Millet, por ejemplo, no, no, no te voy a dar un ejemplo, porque tampoco veo una condición muy clara por ese lado, pero hay sectores que tienen una visión de un país distinto, que a lo mejor no están abiertamente dentro del campo nacional y popular, un poco eso lo planteó en su momento, en lo que fue Forja, en su momento, hay sectores que representan un pensamiento, a lo mejor más vinculado al radicalismo en algunos casos, a sectores nacionalistas, y demás, que creo que deberían tratar de construir un frente de liberación nacional, porque de eso se trata, no estamos debatiendo problemas de metodología ideológica o política particular entre un sector y otro de ese mismo campo, de lo que debería ser ese mismo frente, pero creo que hay que plantear un esquema parecido al que planteó Perón en el 72, en la famosa reunión de la contería donde se armó el Frente Cívico de Liberación Nacional con distintos partidos políticos luego de haber quedado la hora del pueblo inicialmente, que era un conjunto de partidos que estaban contra la dictadura, pero ya después el Frente Cívico de Liberación Nacional planteó un plan de gobierno que fue acompañado también por la Secretaría de los Argentinos en ese momento, pero también participó por ejemplo el compañero Rucci que tenía otra visión pero que fue muy protagonista también en la vuelta del General Perón a la Argentina y el General Perón lo distinguió siempre con su confianza, ¿no? Clarísimo. Debido, muchísimas gracias por su tiempo y por estar para ser bien. Gracias por su mamá. Adiós. Pasaba Julio Debido, Ministro de Planificación Federal, ex Ministro de Planificación Federal durante los gobiernos kirchneristas, preso político durante el macrismo. Les digo, lo llamamos para preguntarle y entender un poco mejor qué era lo que estaba pasando con el gasoducto, las renuncias, Pablo Roca, etcétera, pero después cuando se puso a hablar de la organización del campo nacional y popular casi me convence. ¿Sí? Casi, casi, pero como no hay liderazgo y dijo después que iba a cerrar con Aldo Rico la verdad es que un poco me decepcioné. En este sentido Alberto Fernández como decíamos en el día de ayer apuntó fuerte al macrismo y buscó hacer la diferenciación con lo que fue el gobierno anterior. ¿Ahora sí? Me acordé. Bien. Me acordé que una vez cuando yo en un momento en mi vida quise dedicarme a la política y me enseñaron tres cosas. Sí. Definir enemigo. Sí, correcto. Adversario, si querés, para hacerlo sobrecito y no sé. Definir enemigo y bueno, y eso era lo primero que me enseñaron, no importa después lo que me dijeron. ¿Y las otras dos? No las voy a confesar porque si no cualquiera le regalo el partido al otro. Ahora, esto que ya definieron enemigo bien es Macri, dos años y medio después para discursivamente, ¿no? La construcción discursiva de la política. Primero definir el enemigo, sustentar con los datos, ir todos, bueno, no importa. Más allá de esto, ahora definen que el enemigo es Macri. Uno entiende claramente que a partir de... O se rompió el contrato de convivencia que tenían firmado ayer 30 de mayo de 2022. Eso hay que ver. Punto para debido. Punto para debido. Como lo sienten desde el gobierno nacional. Lo que sí es cierto es que Mauricio Macri tomó un rol muchísimo más importante en las últimas semanas, los últimos meses, lo estuvimos hablando. Viajando. Y que a partir de esta nueva salida a la luz y figura, como figura pública, ¿no? Directamente, como expresidente en varias notas constantemente, se le hace un poco más sencillo al frente de todos marcar como, che, miren que se acuerdan de este, ¿no? O sea, estaba acá atrás. Eso fue, de hecho, el cierre de Alberto Fernández el último sábado en Chaco que dijo, cuando nos peleamos ganó Mauricio Macri. Y gracias a Rodríguez la que está en su casa haciendo tan, no for work. Tan, 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 tan. Si les parece, escuchamos un poquitito de lo que decía el presidente de la nación hoy a la tarde en Cañuelas. Que el gobierno se ponga las pilas, tenemos las pilas puestas desde el primer día y nos paramos frente a los poderosos todas las veces que hizo falta. Ever ready. Golpeando la mesa. No sé si lo escucharon de fondo. Ah, con énfasis. Con énfasis, con énfasis. Tenía un amigo que me hacía el gesto así. Se me ríen. Bueno. Qué bueno que no esté él, ¿no? Es una gestualidad como vos lo viste, ¿no, Manu? Te pregunto, ¿es una gestualidad ensayada, practicada, impostada o le surge de las entrañas golpear esa mesa? Uno diría que está claramente impostado pero lo cierto es que es parte del discurso que ella utilizó en 2019 cuando fue candidato a presidente finalmente electo en ese mismo año. lo que es cierto es que definió un candidato, definió un enemigo que es Mauricio Macri y a partir de ahí empezó a apuntar, ¿no? directamente hacia el bloque del PRO. Desde este humilde metro cuadrado y a partir de lo que venimos intercambiando con sobre todo los que forman ideas más cerca del albertismo Ricardo Foster que yo me tocó escuchar la entrevista pero lo escuché atentamente Alejandro Grimson ayer esto de hay cierto pedido del entorno hacia el presidente que se ponga un poquito más duro que endurezca que genere el reconocimiento de la falta de épica también tiene estas consecuencias, ¿no? Totalmente y de hecho es a partir de esa misma lectura que de hecho habría que ver si no tiene algo que ver Alejandro Grimson en el discurso ¿Por qué no le decís que golpeé la mesa? Si hubiésemos quedado hoy ¿sabés qué? Arriba, arriba la que vamos Alberto Fernández que hizo hincapié una y otra vez en que solo trabajamos para que la gente viva mejor haciendo una y otra vez alusión a esto, ¿no? A la pérdida de poder adquisitivo y a los problemas que ha generado a nivel económico y social el macrismo y después se metía directamente con lo que eran los negociados por así decirlo de Mauricio Macri Yo estoy esperando que alguna vez la justicia llame a esos ladrones de guante blanco a rendir cuenta de lo que han hecho Estoy esperando que alguna vez un juez llame a esos ladrones de guante blanco y les pide explicaciones por la deuda que tomaron en nombre de la Argentina y estoy esperando que llamen a esos ladrones de guante blanco para que expliquen los parques eólicos en la estafa al correo la estafa con los peajes estoy esperando que alguna vez la justicia se dignifique a sí misma y llame a los ladrones de guante blanco a los poderosos a rendir cuentas bordo estaba el presidente de la nación en este momento del discurso fuma una pregunta fuma no no sé pero si está acá de hecho tiene un temita en los pulmones ya desde su momento desde el candidato estuvo con muchos estudios en el momento de hacer podría mostrarse fumando no es algo que suelen hacer los presidentes bueno en este sentido vos le crees perdón no quiero caer en lugares que no nos salga bien pero digo le creemos esa fortaleza que está mostrando ahora contra los poderosos es importante que nosotros le creamos o es importante que se genere un discurso que involucre un poquitito a lo que estábamos hablando todos estos últimos programas acerca de la épica y la perspectiva de futuro atándolo quizás al pasado sobre la sobre la perspectiva de futuro a esta altura dos años y medio después vale la pena no sé si la palabra vale la pena es redituable políticamente construir futuro desde lo que no denunciaste fuertemente hace dos años o tendrías que plantearte en bueno de aquí ahora vamos para adelante con X tipo de política a la pregunta que permise está realizando con el corazón le voy a contestar con el bolsillo premis y de las obras que menciona Alberto Fernández todas se realizaron bajo la modalidad PPP de participación público-privada la ley que habilitó esta figura jurídica fue promovida especialmente por dos diputados en ese momento que eran Diego Bocio y Sergio Tomás Massa que Sergio Tomás Massa estaba ahí presente viendo en el corazón ¿no? ¿no cierto Manu? totalmente cierto un bloque en su momento del masismo del frente renovador con sectores del justicialismo y afines a diferentes gobernadores que tenía puesto guantes Massa no no sé habría que ver el color que eran pero volviendo a la pregunta de premisa acerca de si le creemos o no y cuán impostado esté o no este discurso lo cierto es que es en parte lo que se le reclama del frente de todos y habrá que ver si la sociedad finalmente es la que le cree o no le cree y cómo se conforma una estructura a futuro planteando si cómo estaba cómo recibió el país y cómo estaba la Argentina en el momento en que el frente de todos asume la presidencia de hecho una y otra vez como decimos siempre remarcando el hecho de la pandemia y los puntos que se pierden así que si le creemos o no bueno coming soon ay, 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 ay 2023 por si no vengas confianza en tu radio